Hoy presentamos una sombra en la niebla En medio de una carretera escarchada, cubierta de una densa neblina El automóvil mantenía una velocidad constante Era una noche un poco extraña Tan solo faltaba unos días para el cumpleaños de su madre Y él debía hacer un viaje de negocios Esperaba regresar pronto para reunirse con su familia La luna apenas se distinguía detrás de la bruma Era un punto difuso que dejaba entrever las sombras fantasmagóricas de algunos árboles Sin hojas cuyas ramas retorcidas se asemejaban a largos brazos extendidos al cielo Que a su vez perseguían la ruta Otro recodo y allí en medio de la ruta una sombra Que le obligó a clavar los frenos La sombra se elevó rápidamente a una velocidad increíble Después de unos minutos Creyó ver otra vez algo suspendido sobre los árboles Pero no había nada Tan solo su imaginación o su cansancio Estaba agotado Y decidió Que era un buen momento para descansar un poco Quizás hasta el amanecer El sueño Llegó pronto Y con pesadillas Un poco tiempo después Aún de noche Un ruido muy fuerte lo advierte Un destello Blanco Ilumina la parte frontal del automóvil Dejando un rastro de luz detrás de sí Una nave En forma de platillo Acaba de posarse frente a él Un instante Y Dani Se encuentra dentro de la nave Que se eleva rápido hacia el espacio Cuando despierta se da cuenta Que han pasado varios días Se encuentra en un bosque verde Y se ve en montañas a lo lejos Comienza a caminar ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar? ¿Qué país? Más tarde Llega un claro Y la aurora morial Lo sorprende Sabe que no está al sur de América Donde él vive Lo que le preocupa Es cómo regresará a su hogar Sin dinero Ni papeles Ni documentos Que están en su automóvil No habían pasado muchas horas Cuando ve un poblado Comienza a acercarse Y las personas Lo miran Extrañados Además No las entiende Hablan otro idioma Dani Dani está asustado Hambriento Con frío Y sueño Cuando ya las fuerzas Lo abandonan Algo Le llama la atención Un local donde hay comida Y personas Adentro Charlando en las mesas Al entrar Pregunta en voz alta ¿Alguien habla castellano? Varios Son los que gruñen Y se ríen Pero no se rinde Sigue insistiendo A una cosa de las risas Que provoca ¿Portugués? Una persona le responde Y casi se desmaya Al saber que se encontraba En Finlandia Pasaron los días Que muy pronto Se adaptó al lugar Una noche Que salía de su Refugio La sombra con destellos De luz blanca Avanzó nuevamente Sobre su cabeza Y en un segundo Se encontró En su auto Nuevamente Muy asustado Por lo sucedido Ahora pensaba Que simplemente Fue un mal sueño Puso el auto En marcha ¿Cuánto había pasado Desde que le pareció Estar en Finlandia? ¿Le pareció tan real? Condujo a salir a su casa A la mañana siguiente Seguía pensando En lo ocurrido Pero el Almaneque Decía Que era día 24 de marzo Y él había salido Del El día 9 de marzo ¿Qué había pasado? ¿Por qué no recordaba nada? Dos días después Suena el teléfono Hola Estoy hablando A la casa De Daniel Sí Llamo desde Finlandia Soy su amigo Portugués No me dijo Que Regresaba a su país Aterrado No supo Qué contestar Al fin No lo había soñado Le dio Le dio las gracias Y le contestó Que algún día Regresaría Sin poder creer Lo que había pasado Se dedicó a llamar A su familia Para reunirse En esa fecha Tan especial Para él El cumpleaños De su madre Con abuelos Tíos Hermanos Y sus padres Y No se le ocurrió Contar lo sucedido Tan solo Les dijo Que su trabajo Lo habían mandado De viaje Para el día La cena Fue muy linda Junto a la familia Y los regalos Que los niños Abrían Haciendo un Gran lío De cintas Y papeles Daniel Sigue sin entender Pero algún día Sabrá la verdad